Primera Quedó grabado en mi alma Por siempre tu chacarera En los cantores del pago Que por donde andas te llevan Ya andan cantando los changos En el rigor de la siesta Me acompañao de Coyullo La cinto tu chacarera Que se cancui que un día Posara en tu madera Y el cardenal que cantaba El vedado de tus cuerdas Hoy te nombró mi cantor Se llama casito piedra Ahora que falta Adentro Los miradas del cielo De un firmamento de estrellas Para escuchar a su pueblo Con el lucero se acerca Para ver a ese cantor Que viene desde tu tierra Cantándole al lugareño A su alegría y sus penas Esos ranchitos de adobe Esos calles polvorientas Donde pronuncian tu nombre Por siempre casito piedra Que se cancui que un día Posara en tu madera El cardenal que cantaba El vedado de tus cuerdas Hoy te nombró mi cantor Se llama casito piedra El vedado de tus cuerdas El vedado de tus cuerdas